cómo están mi gente como cojones han estado vamos a escuchar este tema que me han estado recomendando ahí es sander pandora es un artista nuevo que es el que me están recomendando artistas nuevos muy duros últimamente vamos a ver vamos a ver lo que me han recomendado para esta semana el mood me gusta que extraña los tiempos Oh, wow, 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 hey, hey, hey. Fruits. Fruits. Yeah, diles que tú eres mía, que se joda. Ya estamos, uno llegó mi hora. Ahora sí pa' darte Pandora, la gente no quiere entonces. ¡Coño! ¡Coño! ¡Ve! 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 ¡Uh! ¡Coño! ¡En verdad! ¡Está bueno el tema! ¡Está bueno! Chacho! ¡Wow! Me sorprendió. Me gustan los tonos que tira. O sea, el tono que tiró cuando empezó. O sea, como que... Y después cuando subió el tono y tal, como que el rango de tonos que tiró. Pero ¿de dónde es? ¡Coño! ¿De dónde es loco esto? Me gusta. Tiene algo, tiene algo. Tiene algo que me gusta. ¿Eh? Me voy a suscribir y todo, ¿eh? Chacho, tiene algo, tiene algo, ¿eh? La película le gustan las fotos, los posts de Instagram todos con cora roto. Y la modelo también tiene algo, tiene algo. Y la del veor. ¡Ajajajajajaja! ¡Wow! 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 ¡Oh! Coño, me gusta esa parte Me gusta esta parte Que se jodan Que llego mi hora Ahora pa darte Pandora La gente no quiere Es que tú eres mía Es que yo eres mía Que se jodan Esa parte me gustó Lo siento, disculpen Las molestias Es que tú eres mía Esa parte me encantó Y ahora Ahora sí pa darte Pandora La gente no quiere En todo Mami Había muchas vueltas Ayer estamos abajo Pero gracias a Dios estamos bien arriba Yo soy Sander La Isla X Ni malo de la Coño, el cabrón tiene talento El cabrón tiene talento El cabrón tiene talento Pero sí que rompió también Logo Ya yo en verdad Me gustó Se los recomiendo Les voy a pasar el link En verdad Pedazo de joya En verdad me gustó Y la modelo también Y la modelo también LGo